Soy el abogado Juan Cordero, del profeta Cordero, Richardson y Penajes. Si usted ha involucrado un accidente y ha llamado al 911, ahora llama al Team 911. Contamos con un equipo de médicos especialistas en atención de accidentes. Nosotros te representaremos para que recuperes la mayor compensación posible relacionada con accidentes. Estamos aquí sirviendo a la comunidad del suroeste de la Florida. No cobramos si no ganamos su caso. Estamos disponibles 24 horas al día, 7 días a la semana.